¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a echarle al relajo, platiquemos de lo actual, lo que el internet nos trajo, para bien o para mal, con tantas aplicaciones, algunas para cosas buenas y otras con las intenciones de saber vidas ajenas, se nos ha vuelto ya un vicio, y se los digo de plano, ¡Ese chingado maleficio, de ir con el cel en la mano, hasta si vas caminando, según tú que te entretienes, a lo buey lo vas mirando, y a veces ni saldo tienes, se nos presta para todo, sí que es una realidad, pues muchos de cualquier modo, caen en la infidelidad, de lo que uno se entera, o encuentras en el camino, pero nada esto supera, que ande la vecina y el vecino, rompe con las relaciones, donde había amor sincero, no perdona a las naciones, ni a matrimonios enteros, pero mi mala actitud, y no es para que se rían, que mi pinche juventud, nadita de esto existía, hoy todos graban videos, y selfies en cualquier lado, yo no más fotos recuerdo, las de mi certificado, se jugaba a los aviones, o a las canicas tal vez, hoy los chamacos cabrones, se encueras en dos por tres, y por si esto fuera poco, algo de lo peor que hay, que a los morros vuelve locos, ese bendito Free Fire, papás tengamos cuidado, para que no se nos enfermen, uno acostado, confiado, y esos cabrones ni duermen, pongamos más atención, y con los ojos bien fijos, que nos de esa tentación, de saber que ven los hijos, si nosotros como adultos, tenemos ya esa manía, de las noches como bultos, tirados viendo la tecnología, me despido en dicha plena, sigan disfrutando al cien, la tecnología es muy buena, usémosla para bien, toquen, toquen mi banda una rola, y póngase chingón a mano, márquenla con la tarola, reviéntensela del villano. ¡Gracias! Música 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 Música